Más malo que vamos a chavar. Que alguien saque a bailar a la morocha, que se muere de ganas. No puede hacer todo el campeón, quiero que juegue la banda. Que alguien saque a bailar a la morocha, que se muere de ganas. No puede hacer todo el campeón, quiero que juegue la banda. A mí me gustan las morochas bien bonitas, y mi amigo busca una rubiecita. Esa quiere un cuarteta, soy yo lento, y si pone en reggaetón que baje lento. Lento, lento, pero siempre atento, me gusta que te guste, pero cero sentimientos. Mi amor, yo soy así, no quiero meter cuento, pero si te digo que no te entro, yo te miento. Baby, yo soy el hombre que tu cuerpo necesita, yo soy el que sabe que tenés ganas. Sé que te saque a tirar unos pasos, vamos paso a paso, me tomo un par de vasos. Y saco, saco a bailar a la morocha, que se muere de ganas. No puede hacer todo el campeón, quiero que juegue la banda. Y que alguien saque a bailar a la morocha, que se muere de ganas. No puede hacer todo el campeón, quiero que juegue la banda. L-U-C-K, Fontana. Dímelo, rezo. B-M-E-L 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 Gracias por ver el video